Hablando de decir la verdad, yo trabajo en comunicaciones, ¿no? Yo les puedo asegurar que el 99% de los periodistas que ustedes ven por televisión o escuchan en la radio, 99, nunca han leído ni una sola vez el Código Penal. Y nunca han leído ya el 99.5% ni una sola vez el Código de Procedimientos Penales, que son dos cosas diferentes. En el mismo orden, les puedo decir ese mismo porcentaje con respecto a los periodistas, coleguitas, que nunca han leído la Constitución. Yo he estudiado Derecho, no he terminado Derecho, pero me la he leído unas 30 veces. Y por último, hay libros de texto y hay constitucionalistas de toda índole para tocarle la puerta y preguntarle si pasa o tal cosa, si es constitucional una cosa u otra cosa. Pero hay que saber primero qué es la Constitución, porque ahora, como gran plataforma de gobierno, hay varios candidatos que dicen, hay que hacer cambio, cambiar la Constitución fujimorista, porque hay que cambiarla, dice Verónica Mendoza, que es muy de izquierda. Urresti dice hay que cambiarla porque es fujimorista. El señor Vizcarra dice hay que cambiar la Constitución por partes porque me sacó un Congreso que no le hizo caso al público. Hay de todo. Entonces yo le toco la puerta ahora al doctor Oscar Sumar, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur, para ir, le ruego, de atrás para adelante. ¿Qué es la Constitución, doctor Sumar? Buenos días. La invitación. Bueno, la Constitución es el texto principal de un país que fija el marco tanto para los procedimientos políticos como temas de derechos, incluyendo los derechos económicos y sociales. En otras palabras, fija la estructura del Estado y reconoce una lista de derechos fundamentales. Digo esto porque, por dar un ejemplo, el señor expresidente Vizcarra dice hay que traer una nueva ley de minería, hay que cambiar la ley de minería. Hace unas semanas derogaron, olvídense si está bien o mal, la ley agraria a la ley agraria. Y hay otro que dice, el señor Urresti dice, los bancos son unos abusivos, hay que cambiar la ley de bancos. Y la señora Verónica Mendoza dice, hay que cambiar el capítulo económico de la Constitución. Entonces, si se cambian leyes orgánicas, constitucionales, hay que cambiar la manera como se eligen a los magistrados. Hay que cambiar la ley orgánica del CNM y ahora se llama JNJ. Pero también decían que hay que cambiar la ley orgánica del Ministerio Público. Entonces, ¿se pueden cambiar así por retazos leyes orgánicas sin colisionar con la Constitución? No, de hecho, la Constitución es la norma principal, es la primera norma del país, la más importante. Entonces, todas las demás normas, incluyendo leyes orgánicas, leyes normales, entre comillas, o reglamentos, todas tienen que respetar la Constitución. Pero en este país, además, se cree que cualquier problema, sea real o inventado, se soluciona cambiando leyes o creando nuevas leyes, incluyendo la propuesta de cambiar la Constitución, que ahora escuchamos todos los días, prácticamente. Ahora bien, voy a poner un ejemplo que tiene que ver con un caries político. Yo creo que lo que hizo Vizcarra es un golpe de Estado. Es lo que yo creo. El Tribunal Constitucional dijo que no, que cabía la interpretación auténtica de la denegación fáctica. Eso es pasado. Sin embargo, después de ello, el señor Vizcarra es vacado con el voto de 105 congresistas, que son los representantes del pueblo. Y él dice que la gente desoyó la Constitución, cuando lo que yo creo es que ellos hicieron uso de su derecho de representar y de votar a favor de una idea llevada a la realidad, que era el presidente ha caído en vacancia por incapacidad moral. Pero también el señor presidente, el expresidente, dice, desoyeron la Constitución y la democracia. No les importó la opinión del pueblo. Entonces, vuelvo a pedirle la definición básica. ¿De qué trata el Congreso? ¿Qué implica el poder congresal? ¿Los congresistas tienen que estar escuchando a las empresas encuestadoras para votar de acuerdo a lo que dice el ánimo popular? ¿Fue constitucional o no el ejercicio de ellos en el sentido de vacar al señor Vizcarra? Claro, de hecho, yo creo que ahí se está haciendo un uso inadecuado de los conceptos. Porque si bien uno puede decir que en abstracto los poderes como el Congreso o el presidente finalmente se deben al pueblo, eso no quiere decir que cada decisión que tomen la deben de tomar basados en las encuestas o en lo que dicen algunos manifestantes, por más que sean, aparentemente muchos. Las decisiones se tienen que basar de acuerdo al criterio de esas personas y respetando el marco legal principalmente, que respondiendo a la segunda pregunta, yo creo que en este caso sí fue respetado. Mi opinión personal es que la vacancia probablemente no fue oportuna, pero eso no la hace en ningún sentido inconstitucional. De hecho, el Congreso estuvo de una manera mucho más clara dentro del ámbito de la Constitución, dentro de lo permisible por la Constitución, que lo que hizo previamente Vizcarra, que más bien sí hizo una interpretación que era mucho más difícil de defender de la Constitución. De hecho, inventaron un concepto para disolver el Congreso, cosa que no ha hecho para nada el Congreso. El Congreso más bien sí se ha basado en el texto plano de la Constitución, no han inventado nada para vacar a Vizcarra. Entonces, si vamos a hablar de qué acto fue constitucional y cuál no, yo diría que es mucho más fácil defender lo que hizo el Congreso que defender lo que hizo Vizcarra. Ahora bien, el Congreso tiene 130 congresistas y se reparten el trabajo en comisiones. En ese orden, diferentes comisiones emiten un dictamen, normalmente en mayoría, lo someten al Pleno y parte de las facultades del Congreso, constitucionalmente hablando, es derogar una ley. Por dar un ejemplo, han derogado la ley agraria y ahora no se ponen de acuerdo con una nueva ley. Entonces, me gustaría que usted le explique qué pasa mañana si derogan la ley de minería, o derogan la ley de banca, o derogan la ley de AFPs. ¿A qué nos retrotraemos? ¿Qué pasa cuando derogan una ley y no hacen una nueva? Claro. En realidad, cuando derogan una ley, eso no quiere decir que la ley anterior reviva. O sea, una ley que ya no existe, no va a revivir por el simple hecho de que derogan a la que la sucedió, digamos. En este caso, por ejemplo, enfocándonos en el régimen agrario, lo que pasa es que ese régimen especial, al dejar de existir, ahora se rige por el régimen general. Hay un régimen general de todos los trabajadores en Perú. Se pueden crear leyes específicas con temas laborales para cada ámbito, pero si esa legislación especial se deroga, esos ámbitos pasan a ser regulados por el régimen general, es decir, por la ley general del trabajo, en este caso. Ahora bien, parte de lo que nunca le gustó al señor Vizcarra y a muchos de sus atláteres, estoy hablando desde el punto de vista político-mediático, son las facultades constitucionales del Congreso. El Congreso elige al defensor del pueblo. El Congreso elige al contralor. Tiene una terna, le pregunta, los indaga, lo llevan, pero al fin y al cabo, el Congreso es el que pone al señor Shaq o el que puso en su momento al señor Alarcón. El Congreso dice quiénes son miembros o no del BCR. El Congreso, dentro de sus facultades, antes estaba la conformación de la CNM o ahora de la JNJ. Y por último, el Congreso tiene mecanismos para modificar la Constitución en dos legislaturas seguidas. Entonces, el problema, doctor Sumar, es que, desde el punto de vista mediático, cuando a un presidente no le gusta algo, dice, qué abusivo el Congreso. Hay una repartija, hay intereses ocultos, hay mano negra, o hay aprismo, o hay fujimorismo, o hay caviarada, o hay lo que sea. Entonces, cómo explicarle a la gente qué es en función del Congreso, por dar un ejemplo, elegir a los miembros del TC. Entonces, como ahora pueden salir miembros del TC que no le gusta a la izquierda local, van a petardear toda intención de poner miembros del TC. Entonces, un buen romance, el Congreso tiene que servir para lo que le gusta al poder fáctico o mediático de turno. Entonces, ¿para qué tenemos Congreso? Un buen romance. Claro. O sea, de hecho, yo creo que acá el problema, y voy a tratar de hacerlo lo más concreto y simple posible, es que hay un tema de fondo y un tema de forma que se le está dando en la interpretación constitucional en Perú demasiada importancia a los temas de fondo, pero manejados de una manera, hasta cierto punto, manipulando la opinión pública. cuando la forma en el derecho es tanto o más importante que el fondo en muchos casos. Me explico. Hay que respetar las atribuciones constitucionalmente establecidas. Es decir, si el Congreso tiene la facultad de bancar al presidente, entonces lo puede hacer. Puede ser que a mí no me guste el fondo porque estamos en una pandemia, porque de repente no comulgo con el Congreso que está en ese momento ahí y considero que está ejerciendo la atribución de una manera digamos inadecuada. Pero la forma en realidad en este caso es más importante porque lo que tenemos es un poder establecido en la Constitución que tiene esa atribución y el hecho de que tenga esa atribución significa un contrapeso contra el presidente y contra los otros poderes del Estado. Entonces respetar esa forma significa en gran medida vivir en un Estado de Derecho. Si yo comienzo a sacar razones en antipatías, en ideología, en X cosas que muchas veces constitucionalistas ayudan a revestir este discurso, esta narrativa de un tecnicismo que en realidad no tiene como lo que mencionaste Filipe hace un rato de que se le tiene que hacer caso al pueblo y en esta narrativa se pierde de vista que se está trastocando principios básicos del Estado de Derecho como la división de poderes. Entonces, si bien siempre suena mejor entre comillas defender el fondo sobre la forma en temas constitucionales no es verdad porque la forma significa en gran medida el respeto del Estado de Derecho. Ahora bien, hay ahora un clamor ¿no? Dice no se debe lucrar con la educación no se debe lucrar con la salud la constitución hay que cambiar la constitución pero la constitución te dice que la labor primigenia del Estado es la salud y la educación el Estado tiene amplísimos recursos usted lo debe saber doctor Sumar nos hemos metido en la danza de pagar una interoceánica que no tiene carros 7 mil millones podría haber costado 2 mil nos gastamos 5 mil millones que es a la hora de los impuestos de todos los Sumar del Perú y nos estamos gastando 7 mil millones de dólares en una refinería cuando pudo haber costado 1.600 y todo el mundo aplaude y sigue aplaudiendo el habernos gastado una locura como los Panamericanos que es un evento deportivo nos gastamos 1.800 1.500 millones 1.200 cuando simplemente pagas una multitud y te ahorras 1.000 millones ahí nomás hay 11.000 millones de dólares y yo hubiera podido hacer ¿cuántos campus de la universidad en la que usted es parte es cierto porque vamos a poner vamos a exagerar que el campus de ustedes cueste 100 millones de dólares la Universidad Científica del Sur tiene un campus hermoso que está en la carretera ¿pudieras haber hecho cuántos campus universidad cuántos hospitales ¿por qué ahora dicen que la solución para la salud o la educación es cambiar la constitución y que nadie lucre con la salud y que nadie lucre con la educación? ¿me puede explicar eso desde el punto de vista legal y constitucional? Claro que sí de hecho es completamente ridícula la idea de que los privados no puedan intervenir por ejemplo en la última discusión que se está suscitando sobre las vacunas y de hecho incluso se utilizan los conceptos de manera errónea ¿no? se dice no se puede lucrar con las vacunas porque las vacunas son un bien público y no son un bien público eso es una mentira ni siquiera desde el punto de vista económico y menos aún legal lo que se quiere decir en el fondo de hecho de mala manera es que las vacunas son un bien meritorio que es algo completamente distinto a un bien público un bien meritorio significa un bien que todos tenemos que tener por el solo hecho de ser humanos ¿no? como somos seres humanos entonces todos merecemos tener una vacuna pero esa idea que uno puede estar de acuerdo o no en realidad para nada significa que los privados no puedan a su vez comercializar la vacuna de hecho es todo lo contrario si la vacuna es un bien meritorio y es un bien tan importante para la sociedad en términos de salud en términos de economía nosotros queremos tener más bien la mayor cantidad de vacunas posibles y eso se logra permitiendo también a los privados dar las vacunas entonces estamos con un discurso trasnochado que habla de bienes públicos que ni siquiera desde el punto de vista económico o legal es correcto para introducir en el fondo una idea anti-empresa anti-empresa privada de una manera mezquina además porque estamos hablando al final de cuentas de salud y de la vida de las personas y esta los que están en contra de las vacunas de privados finalmente privilegian su ideología trasnochada sobre la vida y la salud de las personas ¿no? si nosotros consideramos desde el punto de vista técnico correcto las vacunas como un bien meritorio que lo podemos hacer entonces hagamos los mayores esfuerzos desde el sector público y privado para que la vacuna llegue a todos cerrarle la posibilidad a los privados de entregar las vacunas es como intentar tapar el sol para vendernos focos o para darnos focos del sector público no tiene sentido eso no es exactamente perdón doctor sumar o sea si el estado no te puede dar una buena universidad que no exista la científica del sur o sea si el estado no te puede dar un buen honorio delgado o no te puede dar una buena virgen auxiliadora o un buen loaiza que no exista la clínica internacional ni sana ni ni que invierta 150 millones de dólares a una en la clínica delgado es un absurdo o sea el estado no te puede conseguir la vacuna ya pero que tampoco la traigan que a farma o mi farma porque va a lucrar me van a disculpar a mi que me importa si lucre yo ya veré si pongo a mi hija en la universidad científica del sur y pago lo que yo tenga que pagar o sea si un comedor popular no le puede dar de comer a la gente que cierre en el Kentucky o sea es un absurdo y el argumento es ridículo Philip si me permites un segundo porque lo que dicen es salud como lo siguiente si es que los privados pueden dar las vacunas entonces la presión pública el estado va a bajar y el estado se va a relajar entonces ya no van a conseguir vacunas para todos eso es absurdo porque entonces también que los privados no puedan vender comida como tú dices porque si no el estado se va a relajar y no va a darle comida a los más necesitados o sea lo mismo que están diciendo en relación a las vacunas lo podemos aplicar a todos los bienes como tú bien estás diciendo lo podemos aplicar a la comida a la educación al resto de temas de salud es decir para darle presión pública al estado entonces prohibamos todas las empresas privadas pero ya se está dando realmente a ver la fp es un ahorro forzoso cierto es un ahorro forzoso que cosa en la onp también un ahorro forzoso ahorro forzoso fracasado tal es así que le quitaron dinero a la gente y nunca le devolvieron ni a poquito o las leyes del perú la 1990 la 2530 esas leyes te dan una pensión que es insuficiente o sea como el estado no puede dar buenas pensiones agárrate toda la plata del fp porque es tu plata eliminemos el ahorro forzoso para que en una jubilación sumar o baters o quien quiera voluntariamente puede ahorrar no 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 bájenlo a 55 y por último como hay crisis que te devuelvan tu plata es exactamente lo mismo exacto o sea si yo quisiera que el estado administrara mis fondos de pensión yo lo podría hacer hoy día simplemente tendría que elegir la onp por algo la gente no elige la onp y eligen las afps es porque dentro de todo a pesar de que yo no a mí no me gusta mucho la idea de que haya ahorro forzoso en general pero prefiero las afps un millón de veces lo último que quisiera confiarle mi pensión al estado y esa alternativa la alternativa de ir al estado ya existe entonces ellos no solamente quieren que exista la alternativa sino que quieren prohibir la alternativa privada no es exactamente lo que estamos viendo también en el caso de las vacunas y también el discurso que se escucha cada vez más en otros ámbitos pero a ver para hablar de temas anti-empresariales voy a poner un ejemplo que es tontísimo de repente presumo por la edad el doctor Sumar no tiene ni idea que al cine donde ian sus abuelos el cine metro el cine república el cine tacna eran de la familia Prado en la década de los 60 y se los expropiaron y terminaron siendo el estado entonces el estado tenía cines entonces como es muy cara la canchita en el VK y en el Cine Planet que por qué que es tan cara la canchita que por qué cuesta tanto el cine que por qué el jodó que está tan caro que cómo es posible que cueste tanto la galleta charada en el cine han llegado a reglamentar diciendo que la gente puede llevar su comida al cine cuando el cine vende comida es como que tú puedas llevar lonchera al Kentucky Fried Chicken porque el pollo es muy caro entonces tú puedes llevar tu pollo más barato o sea hasta eso se meten los legisladores y hacen comisiones investigadoras o sea vamos a llegar mejor en que vamos a cines del estado en donde tú puedas llevar pues no sé una pachamanca en olla y que te cobren lo mínimo posible y que la película salga en blanco y negro y ya está todo el mundo feliz claro de hecho en este caso luego se han metido al congreso también pero originalmente fue un tema de Indecoti Indecoti a través de una resolución dijo que no se le podía negar a las personas que metan su propia comida a los cines lo cual es una ignorancia no solamente legal sino también económica porque en este caso se nota que Indecoti y luego el congreso ni siquiera saben cómo funcionan los cines no tienen idea del modelo de negocio no saben que la mayoría de ingresos de un cine es por el tema de comida no por proyectar la película de hecho el ejemplo del restaurante es perfecto porque el cine prácticamente es un restaurante donde te proyectan una película mientras comes es de hecho una mejor definición de un cine por la estructura de sus ganancias entonces quitarle la posibilidad de prohibir la entrada de comida es clavar un puñal a la industria del cine de los cines en Perú que ahora ya lo han terminado de rematar con todas las restricciones que han puesto por la pandemia y la manera en la que se ha tratado a los cines los cines son una industria particularmente maltratada por el Estado en los últimos años lamentablemente bueno el gran tema es que muchos legisladores que nunca han leído la constitución y repito muchos coleguitas que nunca han leído la constitución creen que la realidad de un país se cambia con la constitución entonces que hay que cambiar la constitución no se han puesto a hacer una evaluación numérica ni científica ni cuántica de los beneficios de esta frente a la otra no conocen los modelos de negocio como no conocen de cines no conocen de chifas no conocen de agroindustria ni de minería ni nada o sea creen que cambiando la constitución vas a cambiar la realidad y bueno estamos expuestos a que venga cualquier termocéfalo y que diga que la nueva constitución va a ser tal o cual recordemos que tuvimos un expresidente ya en Tumala que quiso jurar por la constitución anterior o sea siendo presidente constitucional bajo la última constitución quería juramentar por la anterior cosa pues que es un absoluto absurdo y se lo toleraron de hecho mi principal tema de estudio es el derecho constitucional económico es el curso que yo enseño en la universidad y es el tema que he estudiado he escrito libros al respecto y lo que tengo que decir en este punto es que la constitución peruana de hecho es una de las más exitosas del mundo en términos de su modelo económico el crecimiento de Perú gracias a la constitución del 93 ha sido notable no solamente el crecimiento sino también la reducción de la pobreza es una constitución que es muy buena comparada con las constituciones de la región entonces realmente es una lástima que vengan políticos populistas a pretender cambiar la constitución bajo cualquier excusa y llevarnos a un modelo retrasado que no ha funcionado y que no funciona en ningún lugar del mundo entonces en el caso de la constitución peruana del 93 es una constitución además que es bastante equilibrada no solamente tiene un modelo que nos permite un crecimiento estable sino que también y este punto es importante reconoce todos los derechos fundamentales de las personas entonces cuando sale algún candidato como Verónica Mendoza o Hugo Mann diciendo en mi constitución si se va a reconocer el derecho a la salud o a la educación están engañando a la gente porque esos derechos ya se reconocen en la constitución del 93 ok ha sido usted muy amable doctor Zumar muy buenos días gracias gracias por la invitación no muy amable está bien es la opinión de un constitucionalista y me parece muy bien que hayan otras disímiles que creen que los izquierdistas que todo se cambia pero la idea es que la persona que lo contrapone el presunto comunicador o periodista se tome pues el trabajo de leer la constitución para que no le digan ninguna sandez pues sería bueno leer la constitución es como y me ha tocado a mí yo he sido comentarista deportivo y les puedo asegurar que el 90% de los comentaristas deportivos no han leído el reglamento y no han leído las normas explicativas de la FIFA al menos eso es lo que pasaba cuando yo trataba del tema no habían leído no conocían pero hablaban de fútbol con una facilidad alucinante y no habían leído el reglamento de fútbol miren lo que les estoy diciendo pero en fin vámonos a la pausa somos Pebio Radio 91.9 FM la radio con fe viene Yudangélica trae tu carro a los talleres a la sequía los talleres mejor ubicados en Lima contamos con tecnología de punta y un equipo de expertos con el respaldo de 25 años de experiencia en el sector automotriz saca tu cita y visítanos entre las 11 de la mañana y 2 de la tarde para nuestro happy hour de lubricación a solo 99 soles y en tiempo preferencial además te regalamos la rotación de neumáticos y desinfección de cabina llama al 6 17 39 39 talleres al S se aplican restricciones según modelos y versiones de auto compu bailón está en compu palas compu bailón es una empresa formal que brinda soporte y servicio técnico a computadoras laptops y tablets todo el mundo de mac lenovo hp dell acer todas las pc además reparamos iphone huawei samsung xiaomi motorola todos los smartphones solo compu bailón que ofrece 6 meses de garantía y el mejor servicio post venta compu bailón está en el segundo piso de compu palas en la triple www.compu bailón.pe en el whatsapp 927 420 851 compu bailón es la solución necesitas financiamiento para tu proyecto o negocio prestaclub es tu asesor financiero por más de 18 años hemos ayudado emprendedores como tú solo debes presentar una garantía hipotecaria en lima o callao puede ser una casa un terreno o un local comercial no importa si tienes mal historial crediticio o no puedes demostrar ingresos solo ingresa a www.prestaclub.com y completa la precalificación presentas los documentos solicitados sigue el proceso de evaluación y listo puedes invertir el dinero en lo que quieras y cancelar toda tu deuda en cualquier momento sin penalidades Prestaclub juntos creamos progreso Amigos no se pueden perder PBO Campeonísimo el show deportivo que verás toditita las tardes de 6 a 7 y media por Viva TV dura 90 minutos porque cada programa es un partido que nos jugamos junto a Puchumbo Yañez y Gustavo Peralta aquí en PBO Campeonísimo las eliminatorias al mundial la liga 1 mis culeras y la Champions solo por Viva TV y PBO Radio 91.9 FM la Radio Confe arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú noticias entrevistas efemérides política espectáculos y todos los deportes las eliminatorias al mundial la liga 1 y la Champions el lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM la Radio Confe los astros que serán propicios en PBO por Facebook Twitter y Youtube suscríbete y activa las notificaciones ¿Qué es Facilote? No, eso no ¿Entonces? No, tampoco ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es Facilote sin inicial y 12 meses sin intereses Comprar tu lote Facilote Ingresa a Terreno.p Centenario más de 90 años haciendo propietarios más fácil Facil. Facil